Destacamos que entre los ausentes figuran Alan Guevara, debido a una operación quirúrgica programada, va a respirar mucho mejor a partir de ahora, Juan Masaira, que recibió una fecha de suspensión por aquel toque en la largada, el toque Hernández, Nicolás Morán ausente, justamente por la reparación del auto, fue el auto de Morán el que terminó impactando y también ausente en esta fecha, Maximiliano Feito, Leonardo Forte y el gatito, Juan María Se pone en marcha la primera de las dos vueltas previas para este prólogo que tiene el lanzamiento de la segunda serie del DC Pista Mouras, ahí pasó el máquina, Nicolás Montanari, de muy buenos resultados iniciales Ya cambió totalmente el color del asfalto, ya podemos apreciar que la recta principal está prácticamente seca y el lugar de mayor cuidado es justamente este sector, el de la chicana, donde con las dos vueltas previas los pilotos van a tomar la real dimensión de cuál es el lugar más complicado Como bien dice allí, procedimiento, pista húmeda, es decir, largada con bandera verde de uno en fondo igual que pasó en la serie anterior del DC Pista Mouras, esta segunda tiene el mismo panorama de acuerdo a la largada que se vendrá antes que esto pase Yo te digo que con 25 años de experiencia seguimos garantizando la mejor cosecha Aleutis, calidad y experiencia Me comentaban que parece que tiene la trompa de otro auto, bueno, son compañeros de equipo Ahí lo tenemos a Pasarino, que comparte, está en el box de al lado, de Matías Canapino Pero es el tema de la publicidad, uno lo ve de frente y dice, ¿qué es Canapino? Uno lo ve de costado y dice, no, es Pasarino Y si te pone a pirarlo fijo, parece el auto de Galarza ¿Por qué el equipo de Galarza? Claro Pero Ramiro Galarza no está en Argentina ¿Cómo? No, está en Uruguay, en un concurso de tiro ¿Te acuerdas que el año pasado fue al Mundial, España? Sí señor, estirador, claro Ahora está en Uruguay Mirá vos, bueno, Ramiro, espero que haga puntería En este caso, el jefe, Ramiro Galarza, mientras su equipo Y sus pilotos están aquí en el Mouras de La Plata En este caso, a punto de iniciar lo que se viene La segunda serie del DC Pista Mouras Ahí está, Skumburdy y Diego Martínez Van a alargar así en hilera Si manejas cero alcohol, míralo bien Grábatelo, si manejas cero alcohol Es una recomendación de la ACTC Mientras tanto, este es el padre de Jordán Skumburdy Muchas veces yo cuando él arrancó Le decía, Jordán Skumburdy, hijo Porque el padre es piloto también Era piloto, entonces para que no haya equívoco Hasta que en algún momento en la barriera de una escena Le dije, bueno, acordamos que Jordán Skumburdy Dejó de ser hijo Ahora ya tiene nombre propio dentro del automovilismo Y el padre es un ex piloto del siglo pasado Ahora es el papá de Jordán Exactamente Bien, precisamente, Skumburdy con su Chevrolet Avanza, cerquita de la cola del auto De Tito Reta Vizcaya Al Penscar que todavía mantiene la baliza Encendida porque estamos recién en la primera vuelta De reconocimiento Y pasa el máquina, Montanari Más atrás viene Juan Lucas Repeto Después Ramiro Devonis Marcelo Videle Franco Pasarino Y este que vemos allí en primer plano Es el auto de Ramiro Granara El número 20 que lo identifica Reloj de Caterpillar Los invita siempre Seguinos en Facebook Cat W Argentina Seguimos en el tránsito Esta vuelta previa ya la segunda Ya estamos en carrera Como bien nos decía Sergio Tenaglia Esto ya es competencia Este es el ordenamiento de la grilla Pero va de uno en fondo Así es Jordán Escumburdi Larga adelante Segundo Diego Martínez Tercero Francisco Hernández Cuarto Nicolás Montanari Quinto Juan Lucas Repeto Sexto Ramiro Devonis Séptimo Marcelo Videle Octavo Franco Pasarino Largará del puesto 9 Alberto Jaime Décimo Iván Pérez Balbuena Undécimo Ramiro Granara Duodécimo José Luis López Federico si esto es Si no ha habido ninguna interrupción Esta serie debería ser necesariamente más rápida Mientras Pablo Costanzo También luego de su participación El fin de semana pasado en San Luis Está aquí en La Plata La lógica indica que esta serie Debería ser más veloz Si así es totalmente Y como analizábamos recién Vemos el cambio rotundo En el color de la pista Debido a la humedad Que tiene la pista misma Y debido a que ya se fue secando Y vemos un gris Mucho más óptimo para la hora de la serie Así está presentándose la pista Del Mouras de La Plata Ya con la humedad Mucho menos marcada sobre el circuito No tan brilloso Va cerrando la hilera El auto de José Luis López Va encabezando la hilera El de Jordanes con Burdi Habló de los que compiten Porque el que encabeza Es Urreta Vizcaya El Payscar todavía No dio la orden de partida Y si seguimos así Con estas condiciones Cuando se larguen las series Del TC Mouras Va a ser la largada habitual En filas de a dos Pero falta todavía para eso Falta la carrera También de la fórmula Metropolitana Y lo que se viene ahora Con el relato de Marcelo Vivo Es esta segunda serie Del Pista Mouras Esperamos que Urreta Reciba la orden de apagar Las balizas del techo Del Payscar Y entonces Antes de meterse En la última curva Del circuito En el Curbón Sur Salga hacia el costado Urreta Les deja libre La visión para la doble verde Afinada Para los competidores De esta segunda serie Del TC Pista Mouras Estamos a instantes Nada más En cualquier momento Urreta Vizcaya Se corre a la izquierda En sentido de la carrera Y les deja libre El paso A Escomburdi A Diego Martínez A Francisco Hernández A Nicolás Montanari A Juan Lucas Repeto Lo propio A Ramiro de Mouras Uno tras otro Van recorriendo Los metros finales Apagó la baliza Urreta Luego que salgan De este sector Empezarán a acelerar Todo listo Y preparado Para el lanzamiento De la segunda serie Del TC Pista Mouras Que se viene 352 Son las carreras De Tito Urreta Vizcaya En el Turismo Carretera Pasó a ser el tercero Con más carreras Detrás del Gurí Martínez Y de Guillermo Hortel Señores Ahí está El procedimiento De alargada Se aparta Urreta Y ahora Todo es carrera Que venga la doble Verde agitada En el Mouras De La Plata Va Escomburdi Va pegado A la cola Martínez Pasando a Hernández Después al Báquina Montanari Repeto De Boni Fidel Pasarino Todo el mundo Embocando el último Curbón Que venga la doble Verde agitada Ahí está Bien verde En el recto Principal del Mouras Para meterse en la chicana Va al ataque Martínez Va al ataque Hernández Y ya se le tiran Con todo Escomburdi Van a un costado Un foro Otro costado el dos Adelante un Chevrolet Van a hacer la chicana Inter no entran Habrá que buscar un calzador Para meterse Va por afuera Muy buena maniobra Diego Martínez Escomburdi Por el medio Se defiende Entran todos Y Hoy lo tocó Martínez A Hernández Ay, ay, ay Claro El espacio Era mínimo Saca ventaja El Máquina Montanari Saca ventaja Repeto Pierde todo Hernández Pierde un poco Martínez Esto aprovecha para escaparse Escomburdi En la punta Era arriesgado Porque era jugarse Tres entrando a la chicana En la zona de menor adherencia Se terminan tocando En definitiva Segundo y tercero Montanari Salta al segundo lugar Repeto Nuevo tercero Vos sabés que yo creí que entraban Pero estaban tan ajustados En el retome de la chicana Donde viene el toque Mirá vos A Hernández parada A la bronca que debe tener Hernández Y otra vez Está bien, es cierto Las consecuencias son mínimas Pero Fijate vos Le pegó en la rueda Le pegó en el pontón Sí Sí, lo que pudimos ver Que en la alargada Bueno, Martínez Como que tiende a ir por afuera En lo que es la chicana En el ingreso Obviamente que Hernández La quiere transitar mejor Y bueno No había lugar No había lugar Pero es cierto Martínez le pega mal En este caso Hernández Y comete una imprudencia Digámoslo así Y hay un minuto más de tiempo Para saber si Se puede retirar el auto accidentado O se necesita una neutralización Escomburdi Montanari Repeto Martínez De Boni Los cinco primeros Lo veíamos a Pasarino Vuelve Ahí lo están sacando Lo rescatan Sí, Hernández Bueno, con toda la frustración Después del enorme susto De la carrera anterior Esto era una especie de revancha Duró poco y nada Le dieron de costado Y así se perdió todo Mientras Ramiro de Bonis Ataca la posición de Martínez Recta principal Para cumplir la primera vuelta Lanzada en carrera Gana Escomburdi Baneó ahora bajo investigación Lógicamente el toque Que se produjo entre Martínez Y Hernández O de Martínez a Hernández Y ya la primera vuelta De Escomburdi Mejora el récord de vuelta De la serie anterior Y muy bien Los comisarios deportivos Que se tomaron tiempo Y los auxilios de pista Que no tardaron Y lo hicieron muy rápido Para sacar el auto de Hernández Que la serie No sea necesario neutralizarlo Por lo tanto El reloj sigue corriendo Con normalidad Pero en la sesión Para Martínez Sí señor Ha excluido directamente Bandera negra Bueno Se tiene que ir de la carrera Martínez Entiendo que hay una razón lógica Si no puede seguir Hernández No puede seguir Martínez Fede Esto está bien Claro, totalmente Eso es lo que hablamos Con los comisarios deportivos Si al auto Que le ocasionamos un golpe Queda fuera de pista Directamente es excluido El auto que hace el golpe Y si el auto está en pista Se hace el paseo Claro O en el resultado final Te ponen detrás Si perjudicaste Pero en este caso No puede seguir lamentablemente Hernández Bueno, lamentablemente Diego Martínez Naturalmente Involuntario en la maniobra Granara No puede seguir Esta granara La cosechadora de Granara Trata de volver Bueno, ese pasto Hay que sacarlo de ahí El equipo taco competición Va a tener que trabajar Atención con la temperatura Fundamentalmente De la planta impulsora Mientras tanto Los tres de adelante Cada vez más juntos Si señores Con Burdi Montanari Repito Empiezan a mirarse de cerca Se empiezan a A apretar A acercar Las diferencias Ya son bastante más chicas Que en la vuelta anterior Señores Sentando a la recta principal Jordán Escumburdi Marca el paso Mientras le marcan Con bandera negra Al auto de Diego Martínez La penalización aplicada No la puede cumplir En esta vuelta Ya vio la penalización Deberá cumplirla En la que viene Y retirarse De la carrera Primero Escumburdi Segundo Montanari Tercero Repito Metiéndose una vez más En la chicana Recordamos que tiene Tres vueltas Para acatar esta medida Cuando Repito Logra el récord de vuelta Y desde el tercer lugar Apura A Escumburdi Y a Montanari Que están primero Y segundo respectivamente Decimos esto porque El reglamento es claro Hasta tres vueltas Se le señala Con la bandera negra Porque nosotros Nos enteramos antes Que el piloto Muchas veces Sabiendo la información Hasta que pasa Por la recta principal Si bien hay comunicación radial Del comisariato deportivo Con el piloto Pero recién va El primer paso Que se le muestra La bandera negra Si en este caso Ya tendría que dejarlo pasar Porque también está Como obstruyendo El paso De los que vienen atrás Para poder acercarse Al loto de adelante Señores Estamos en pleno desarrollo De esta segunda serie El tercer pistamadoras Que gana desde la partida Jordanes Con Burdi Tiene un nuevo proseguidor Que es Nicolás Montanari Que trata de achicar El paso con su port A la distancia que va El Chevrolet del líder El tercero es un doy El de Juan Lucas Repeto Encarando la parte sinuosa Del escenario Platense Cuarto En la pista Diego Martínez Pero ya con la exclusión Resuelta Deberá retirarse De carrera Van a subir De Bonis Videl Todos van a ganar 188 Vuelta Tres de carrera Una nueva Ahí está La muestra Ya Martínez Cumple la sanción Se acabó todo Lamentablemente Para Diego Martínez Que tiene que Dejar la carrera Anticipadamente Por esa sanción Mientras Cumburdi Montanari Repeto Transita en el sector De la Chicana Del Mouras Con tres vueltas Cumplidas Estamos en el Antepenúltimo Capítulo De esta Segunda serie La primera serie Se la llevó Lucas Granja Esta segunda La tiene Cumburdi ¿Cómo va Cumburdi En el comparativo? Es claramente Más rápida Esta serie Realmente La pista Está en mucho Mejor Condición Que cuando arrancó La serie anterior No hay charcos Prácticamente No hay humedad No hace falta Salir del radio Ideal Para encontrar La adherencia Cumburdi Montanari Repeto Separados Por un segundo 15 centésimas Cuando Estamos viendo A Videle Que está quinto En la carrera Comandando El segundo pelotón De Bonis Va suelto De Bonis Está cuarto Señores Mientras tanto Tanta de Ganar La posición Lo persigue Se pone cerca Pasarino Del auto De Jaime Cuando vamos Hacia la última Vuelta De esta segunda Serie De ese Pista Mouras Que gana Ordán Cumburdi Sigue el duelo En la posición Siete De carrera Se defiende Jaime Lo ataca Pasarino Cuando El otro De punta Este Estos tres Epa Que le quedó Un poco más lejos Repeto Como se movieron Los tres Tanto el Chevrolet Como el Ford Como el Dodge Que va a tercero Y ahora perdió Un poquito de distancia Repeto Mucho perdió Repeto Demasiado Perdió Más de un segundo Con respecto a Montanari Solamente En el giro anterior Entra el Curbón Y ven la pancarta Que dice Última vuelta Una vuelta Para el final De la serie Ganas con Mourdes Segundo Montanari La distancia Siete décimas Entre ellos Repeto Quedó tercero A casi dos segundos Y medio El cuarto Es Ramiro De Bonis El quinto El multicolor auto De Marcelo Videle Transita La Chicana Siempre difícil Siempre tortuoso Ese sector de corte Que tiene la recta Municipal del Mourdes Hasta devolver El Terri Curbón Estamos hablando De que esta serie Viene siendo Veinte segundos Más rápida No solamente Porque la pista Está mucho mejor Sino que recuerden Las alternativas Y los cambios Posicionales Que tuvimos En el arranque De la batería Anterior En la lucha Entre Carabajal Granja Y Salse Aquí Scumburdy Está trabajando Para tener La pole position Para la competencia De mañana Montanari Busca algún huequito Le queda poco Para el final Pasar no es fácil Pero Montanari No se resigna Y va encima Si Entró una vuelta Rápida De lo que fue Lucas Granja En la primera serie Contró una vuelta Rápida De lo que es La segunda serie Scumburdy Gira casi cuatro segundos Más rápido Que la primera Y vimos que Jordán Scumburdy Le habla por radio A Jordán Scumburdy El padre Al hijo Repito en otra dimensión Ha perdido mucho Pero sabe que Va a ser el mejor Tercero Como para alargar Quinto mañana Mirá como se defiende Scumburdy De cada ataque De Nicolás Montanari El máquina Lo quiere pasar Por encima Quiere cruzar el Jordán Bueno Scumburdy Se defiende Montanari ataca Lo controla Camino al último Curbón Al cierre De esta segunda serie Se la lleva Scumburdy Se la lleva Scumburdy No más Montanari Estuvo cerca Pero nunca Ha tenido de superarlo Y están adecuados Llegan juntos Para la foto Scumburdy Montanari Final de la carrera Final de la serie Ganó Jordán Ganó Jordán Scumburdy En esta segunda serie Que acaba de terminar Después de un relato Épico Y hasta diríamos Bíblico De lo que sucedió Con el Jordán Y todo esto Muy bien Para tener en cuenta Que esta serie Fue claramente La más rápida Se defendió Scumburdy Montanari Demostró que tiene final Porque a lo largo De todas las vueltas Lo atacó Un final Que por ejemplo No tuvo repeto Que perdió Mucho contacto Cerca de dos segundos Y medio En las últimas dos vueltas Scumburdy Montanari Repeto los tres de adelante Cuarto de Bonis Quinto Videre Sexto Pasarino Séptimo Jaime Octavo Pérez Balbuena Noveno López Décimo llegó Granara Fue excluido Martínez Abandonó Hernández Y a propósito De Diego Martínez Nano Escalada Lo encontraste a Martínez Después de la sanción Contame Exactamente Marcia Acá está Diego Ya ha bajado del auto Bueno Contame vos como la ves La maniobra Que determinan los comisarios Es para exclusión De la serie Para vos La verdad que cuando Me informan por radio No lo podía creer Porque no La maniobra Es adentro de una chicana Entramos los dos Muy ajustados Y él cerró Yo mantuve El radio mío Yo no podía hacer más nada Bueno cuando me excluyen La verdad que me sorprendió Así que vamos a ir a hablar Este A la torre Con los comisarios Pues no Para mí no es motivo De exclusión La palabra De Diego Martínez Bien Ahí está Aclarando su situación Veremos que derivación Tiene esto Pero Cosa juzgada La exclusión De la serie Lo deja Diego En el fondo Del clasificador Señores Hacemos una nueva pausa Ya pasaron Las dos series Del TZ Pista Mouras